La hermosa Carolina Gómez lanza su nueva marca de ropa en nada más y nada menos que en el Palacio Azul de Namekusei, espacio que cuesta una millonada, pues solo un día en este lugar cuesta un millón de dólares. El lanzamiento de esta marca fue tan exótico que nada más el alfiler cuesta ese dineral. El lugar es un palacio con todas las de la ley, exclusivo y muy lujoso. Sin duda Jefferson sí sabe cómo complacer a su novia. Esta noticia ha causado reacciones en grandes críticos de moda como lo es Alberto Gucci. La misma Carolina fue la modelo de su colección, posando radiante cada uno de sus diseños. La parejita se ha consolidado como una de las más estables del medio, pues después de su ruptura con Jean Muriel, Carolina fue la que llenó esos vacíos emocionales que traía Jefferson. Y ahora es completamente un hombre diferente. Tal parece que ya encontró a su media naranja. La joven de 22 años se ha lanzado como diseñadora de modas en conjunto con su pareja. El emprendimiento de la paisa se trata de vestuarios elegantes y glamurosos. Sin embargo, algunos usuarios no se sintieron nada a gusto por lo que el emprendimiento ofrece. El influencer se mantiene activo a través de sus redes sociales, mostrando detalles de su vida privada, también contenidos de bromas como es su caracterización, viajes y demás. Recientemente se supo que ayudó a su novia en todo este proceso de lanzar su nueva marca de ropa. Jefferson ha sabido ser un buen novio para Carolina, le da a la chica todo lo que necesite y la apoya en todos sus sueños. Jefferson quiere seguir expandiéndose en diferentes áreas, pues el creador de contenido tiene diversos negocios, como la línea de suplementos de proteína que lanzó hace algunos meses, el salón de manicure que tiene con su hermana Gisela, además de las pautas publicitarias que tiene con diferentes marcas. Ahora lanzó otro proyecto de la mano con su novia, una marca de ropa. Así lo dejaron saber por medio de sus historias, donde mostraron la inauguración de su negocio. Yo no compro ropa para mujeres, pero yo le compro ropa, mucha ropa para mujeres y valido todo para mis mujeres. También compartieron varias publicaciones del perfil de la boutique para dejar ver algunas de las prendas que tienen en existencia, y todas ellas modeladas por su hermosa novia Carolina, en una sesión fotográfica profesional. Todo por lo alto, señores. Pero como esta parejita no se salva de las críticas, hay quienes están criticando su negocio, ya que alegan que el tipo de prendas que aparentemente venderán en su negocio va dirigido a cierto público, y a mujeres con las mismas medidas de Carolina, dejando por fuera a otro tipo de figuras. Muy bello todo, pero pensó solo en las mujeres del cuerpo perfecto. ¿Y las reales? ¿Las que tenemos barriguita o las que son de contextura gruesa? Ahora solo me falta el cuerpo. ¿Qué ropa tan cara? Deben ser más conscientes de que sus seguidores son jóvenes que apenas están estudiando. Estas fueron unas de las críticas que expresaron los seguidores de la pareja. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que había que pensar en todo tipo de mujeres y cuerpos diferentes? Lo cierto acá es que Jefferson Cosio hace todo lo que esté en sus manos para consentir a su amada. No solo son viajes exclusivos y regalos costosos, sino también son negocios para que ella tenga su propia marca. Impriman más de esos, por favor.